Si te gusta el anime, este te va a encantar, te va a hacer llorar. Prepárate. Mi feliz marido. Esta es una joyita escondida. La verdad está muy agradable. A mí me ha encantado. Pero sí, te digo, prepárate porque te vas a llorar. Está triste hasta lo que va ahorita. Ya empezó un poco de acción, así que prepárate. Te va a gustar. La verdad es que es lo que se va a hacer. La verdad es lo que es lo que es lo que nos han trasladado. Sabía lo que suena usted es lo que es lo que nos han trasladado. Si es lo que estáだos lo que nos han trasladado. No es lo que sea. La verdad es lo que es lo que se hace cuando nos han trasladado. Ciudad de no saber la verdad de mí. No me está batiendo con alguna la de mis cintadillas. I'll have to tell him eventually but I have this feeling this strong feeling that I should be by his son